La Cancillería de Canadá informó que contempla repatriar a 225 canadienses a bordo de un crucero que permanece en cuarentena en el puerto de Yokohama, al sur de Tokio. El gobierno de Canadá explicó que tomó esta decisión movido por las circunstancias extraordinarias en las que se encuentran los pasajeros. Hasta el momento no se ha detallado cuándo se fletará el avión, pero la embajada canadiense en Tokio informó que la fecha se decidirá una vez completados los preparativos en coordinación con el gobierno japonés y la empresa gestora del crucero. De acuerdo con los datos del gobierno canadiense, en el Diamond Princess había 225 nacionales a principios de este mes. Se ha confirmado que 15 de ellos ha contraído el nuevo tipo de coronavirus. Según los planes de repatriación, los canadienses que no muestren síntomas de infección por COVID-19 serán trasladados desde Japón a la base de las fuerzas canadienses de Trenton, en Ontario, luego de lo cual serán evaluados para someterse a otro periodo de cuarentena. En tanto, Estados Unidos dijo el sábado que enviará un avión a Japón para traer de vuelta a unos 380 pasajeros estadounidenses que se encuentran en la embarcación. Hong Kong también va a fletar un vuelo para repatriar a los hongkoneses. La fecha de llegada del avión tampoco se ha anunciado.